hola a todos bienvenidos a tamaño familiar un canal de cocina casera donde vamos a ver recetas para todo tipo de familias mi nombre es cristobal y hoy vamos a ser milanesas creci en una familia muy grande y mi mamá es argentina y era muy común que los domingos fueran de milanesas con la situación actual es imposible juntarnos todos ya casi todos tenemos familias algunos con hijos otros tienen perritos y yo tengo abarte por lo que se me ocurrió hacer un almuerzo de milanesas virtual con toda mi familia empecemos la carne es pollo ganso en argentina le llaman pecheto es un corte magro y perfecto para las milanesas huevos para el marinado pan rallado para el apanado obviamente sal y pimienta y lo que va a dar sabor a las milanesas perejil ajo cáscara de limón y orégano es muy importante limpiar toda la grasa de la carne sobre todo esa piel blanca ya que si la dejamos al momento de freír nuestras milanesas se van a churrascar y no se van a pre freír parejamente tratas de sacar solo la grasa como ven no estoy haciendo el mejor trabajo pero con práctica y sobre todo un buen cuchillo se hace más fácil para cortar las milanesas recomiendo un cuchillo carnicero o al menos grande para tratar de usar toda la hoja como ven estoy falto de práctica pero entre menos movimiento de serrucho mejor el corte partir y terminar siempre lo más complicado ya que van quedando las colas de la carne para eso la técnica que usan los carniceros es hacer una mariposa hay que cortar sin llegar hasta el final y luego cortar con el mismo grosor y terminar con unos cortes superficiales en las calopas para aplanar como vieron al cortar a mano el grosor no fue tan uniforme por eso es muy importante aplanar idealmente se pone papel clasplástico en una tabla ponemos la carne entre medio y empezamos martillando hasta que queden delgadas pero no exageren si no la milanesa va a ser solo pan rallado luego mi parte favorita cortar verduras siempre compito conmigo mismo de cómo cortar fino y chiquitito con la menor cantidad de cortes y eso es lo que estoy haciendo con el ajo con el limón es más fácil rallarlo que lo que voy a hacer ahora pero me gusta practicar sacar la cáscara con la menor parte blanca que tiene un sabor amargo y lo más largo posible y luego lo pico finito y luego lo pico finito con el perejil lo ideal es tener mayoritariamente hojas pero los tallos también tienen un montón de sabor solo hay que cortar los chiquititos antes de cortar les recomiendo armar una bolita de perejil y luego empezar a cortar esto ayuda a que sea más fácil y usar la menor cantidad de cortes si cortamos mucho el perejil con muchos movimientos se va a oxidar y vamos a dejar el sabor en la tabla y no en el marinado luego hacemos la mezcla de huevo que va a funcionar de ligue entre el pan y la carne y también nos va a ayudar a marinarla aquí puse 6 huevos para mostrarle con algunas milanesas el proceso luego ponemos los ingredientes que cortamos pimienta y sal a gusto y batimos hasta dejar uniforme perdón se me olvidó agregar el orégano el pollo ganso que corte era de 2 kilos aproximadamente y salieron unas 40 escalopas para eso se va a necesitar 8 o 10 huevos dependiendo del tamaño cuando se ponga la carne tratar de que cada pedazo tenga contacto con el maíz para el marinado y dejar una hora en el refrigerador para que tome sabor ahora a panar mi técnica para un buen apanado es básicamente que no se separe la cobertura de la carne vamos a necesitar una fuente grande poner mucho pan rallado para poder presionar fuertemente cada milanesa otra técnica útil es siempre usar tu mano hábil para panar y la otra para manejar las milanesas así generamos la menor cantidad la cantidad de grumos en el pan rallado y en nuestras manos así es Aquí les mostré 5 milanesas Pero mi familia completa Que tiene una tasa de consumo de 4 a 6 milanesas por persona Tuve que hacer casi 100 milanesas Aquí el fruto del trabajo de 2 días 6 kilos de carnes Y mis manos impregnadas de ajo Preparando las órdenes para mis hermanos Lamentablemente no voy a poder hacer delivery a todos mis hermanos Mi hermana chica vive en el sur Y otros viven muy lejos Pero igualmente vamos a estar todos en el almuerzo virtual Ahora vamos a repartir Música De vuelta a la casa Actualmente vivo con mis papás Y que tenga una buena temperatura del aceite Si no se va a enfriar rápidamente La mejor milanesa es la que se fríe de forma pareja Y tiene un color casi dorado Al terminar de freír Poner siempre una fuente con papel absorbente Para sacar el exceso de aceite Importante también Sacudir antes de freír Para no desprender pan rallado Y bueno Una de las ventajas de un buen apanado en un principio Es que se desprende poco pan al momento de freír Por fin almorzar Milanesas con un poquito de limón Y el puré de mamá Hecho con papa, zapallo y camote Y acompañados de toda la familia ¡Qué mejor! Muchas gracias por acompañarnos en este video Y nos vemos pronto No te olvides de suscribirte Y ponerle me gusta a este video Vamos a hacer más recetas Para todo tipo de familias ¡Gracias!